¿Ves al revés, Alizi? Sí, así. ¿Listo? ¡Listo! ¿Se lo tienes muy bien? Alaco iris. Elijo con motor. ¿Cuál? ¿Este, este o este? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál estilo? Capito. Ok. Comienza. Espera, espida. Listo. Listo. One, two, one, two, three, four. Yeah, ¿qué pasa? ¡Aguas! Manten el control con los motos No te pares, no te pares Sigue Quedas en el ultimo y paitas la nada Aguas Aguas Sorry Mando Check Vamos No tiene control en los motos Aguas 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 Caray Vamos Wow Aguas 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 Al cumpla capsule Aguas 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 Vamos Ale, no choques. Estás en óptimo y vas a perder. ¿Será? Claro que no. Aún llegas en óptimo. ¿Qué les pasa? Están locos. Háganse un lado. Háganse un lado. A un lado. Pues a él. Es la... Aprende a amanecerla para cuando tengas una de verdad hija. ¡Estás herriendo! ¡Control! ¡Es la lava! ¡Me parás! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya vio! ¡Ah! ¡El séptimo ganaste! ¡El séptimo ganaste! ¡Bien hecho, Liz! ¡Mira esto! ¿Son teclados? ¡No!